regional, nacional e internacional, lo encuentras en un solo lugar. Ufro Deportes, por Ufro Radio, y Ufro Visión. Comienza el debate con un completo equipo de profesionales. Deportes de Bucos sigue con su preparación a dos días de enfrentar a Deportes Iquique el día viernes a las 18 horas en el Germán Becker. Los albiverdes urgen los tres puntos para salir de la parte baja de la tabla. El Consejo Municipal presentó un informe sobre el comodato de M11, tratando a cumplir con el contrato por construcción de canchas de pádel. Concejal analiza la situación y lo que se vendría respecto del terreno. En los miércoles del Deporte Paralímpico, nuestro especialista nos cuenta en resumen lo que se viene para nuestros deportistas camino a Santiago 2023 y París 2024. Además, la feria de muestras deportivas que se desarrolla en el gimnasio Andrés Bello de nuestra Casa de Estudios. La Comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó que se vea en la sala la ley que prohíbe publicidad de casas de apuestas en nuestro fútbol nacional. Ahora el proyecto pasará a la Comisión de Hacienda, se realizará a la próxima sesión las sanciones y fiscalizaciones. Chilenos por el mundo, NBA, racquetbol y mucho más en una nueva edición de Ufro Deportes que ya comienza. Ufro Deportes por Ufro Radio y Provisión. ¡Gracias! ¿Cómo están? Buenas tardes. Somos Ufro Deportes con harto frío el día de hoy. Nosotros acá con polera, pero afuera la verdad es que está bastante helado y de nuevo con lluvia. A esta hora, cuando ya son las 14.05 y estamos en vivo y en directo como siempre para todas las jornadas. Va a seguir lloviendo en este día y se supone que en la noche la temperatura va a bajar considerablemente. Incluso vamos a estar bajo cero de nuevo. Lo mismo para el día de mañana. No sé si mañana con tanto frío. ¿Será? ¿Será? ¿Se irá a dar que vayamos a tener nieve? La verdad es que todavía no estaba confirmado. No sé, José Antonio, si viste nieve en algún lugar o gotas de agua nieve, pero la verdad es que no se ha dado todavía. Harta información, por supuesto. Ayer otro consejo municipal con un tema candente que lo vamos a estar analizando el día de hoy. ¿Cuál es la situación del comodato de las canchas de M11 que están dentro del Parque Estadio Municipal, específicamente por la zona de Avenida Olimpia? Don Francisco, ¿cómo le va? Buenas tardes, Fabián. Y sin duda que es un tema que engloba una noticia que había sido dado de manera previa en el diario Austral, en donde se anunciaba la construcción de unas canchas de pádel, en donde se encontraba la ex cancha 3 del estadio Germán Becker o del Parque Estadio, para ser más concreto, porque engloba muchas más cosas. Yo lo decía en ese momento, era complejo, porque si en el contrato señalaba que se podía disponer de manera arbitraria del terreno, básicamente se podía hacer lo que se estimara conveniente. Sin embargo, en el complejo, mejor dicho, en el anexo, en el anexo de contrato firmado, porque eso salió también a la luz, en el consejo municipal, indicaba que en uno de los anexos, indicaba que está el terreno establecido específicamente para la construcción de las canchas que hoy en día contempla el complejo M11 y cualquier otro tipo de construcción, contemplaría el incumplimiento del contrato, fue lo señalado por la asesora jurídica de la Municipalidad de Temuco, Muriel Maturana, que es la asesora jurídica, y con ello puede implicar precisamente el término anticipado del contrato sin el pago de una indemnización a quien hoy en día está utilizando en términos de comodatario ese terreno como es la productora M11, pero lo vamos a saber dentro de poco cuando tengamos ya a nuestro contacto. A mí me contaron en todo caso que el inserto de relaciones públicas que hizo el club o gente cercana, no sé si al club o a M11, y que lo hicieron en el diario, fue una suerte de respuesta, porque habían comenzado a construir, si no me equivoco, ayudenme los constructores, una suerte como de radier de las canchas, y no se la había informado a nadie. Entonces allí se acercó gente de la Dirección de Obras Municipales, de la DOM, a fiscalizar, y allí se paralizó el tema. Por eso es que después surge el otro texto, en el fondo como para validar el trabajo, pero no había autorización. Entonces hay varias aristas que tenemos que conversar sobre este tema, que por supuesto, primero que todo estamos hablando de un recinto público, que es un recinto que le pertenece a toda la comunidad. Lo segundo, que ese es un comodato que está a 25 años, de los cuales tengo entendido que ya se han, ya van nueve años. Desde el 2013. Sí, nueve años. Indicaban el, pero tengo entendido que antes ya estaban las canchas. Se lo vamos a preguntar también a los concejales, a ver cuál es la visión que tienen. Pero en ese comodato, ¿no es cierto?, se establecían una serie de derechos y deberes. Y a veces que se están cumpliendo también todo lo que significa este espacio. Ahora, lógicamente, al estar detrás, ¿no es cierto?, de la empresa M11, Marcelo Salas, que a su vez es el propietario de Deportes Temuco, por supuesto que es un tema que es noticioso y hay que ver lo que va a pasar de aquí en adelante. A mí lo que me sorprende... Ahora, ¿no es Deportes Temuco? No, no, hay que hacer las diferencias. Son giros de Steam. De la misma manera que el complejo pertenece a otro giro. Claro. Inmobiliario M11. Habrá que ver las canchas de Gabinete Olimpia, a quién está el comodato. Pero a mí lo que me sorprende, y ya vamos a estar dentro de poco con nuestro invitado, es que dentro de la gente que... Me dicen, perdona, 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 me dicen que el comodato se firmó en abril del 2010. No ves si yo sabía que llevaba más tiempo. Pero ayer dijeron que era 2013. Es que no había tanta claridad en ese momento, pero ya prácticamente va en la mitad. A mí me sorprende que dentro del círculo cercano de Marcelo Salas, dentro de los asesores jurídicos que puede llegar a tener, no se tenga primero copia del contrato, copia del anexo, leerlo, y ver las reales implicancias de realmente podemos hacer esto, no podemos hacer esto, y evidentemente las consecuencias de poder hacerlo. Y si no se podía hacer, bueno, en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, mejor dicho, entrar a negociarlo. Es decir, bueno, tenemos esto, proponemos esto para beneficio de la comunidad, pero se está provocando un problema mucho más alto. Ya estamos en contacto con el concejal Alejandro Bisama. Alejandro, ¿cómo estás? Un abrazo grande. Ufro Deportes te saluda. Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Aquí siempre estoy disponible. Gracias, Alejandro. Igual para nosotros, un saludo grande para ustedes. Y también, bueno, comencemos, entremos en materia, Alejandro. Ayer hubo un consejo que fue bastante intenso, sobre todo en el tema del deporte, y ayúdanos a entender un poquito el proceso, ¿no? El comodato, me dicen acá, que está firmado en abril del año 2010. Se construyeron las canchas, pero ahora la empresa M11 comenzó a construir el radier, según lo que a mí me informaron, de las canchas de pádel. A ellos se acercó gente de la Dirección de Obras Municipales, se fiscalizó y se dieron cuenta de que no había ninguna autorización para hacerlo. Voy bien, Alejandro, ¿y qué es lo que eso genera en los concejales y también en el propio alcalde de la ciudad, pensando en que no se les había pedido autorización a ustedes? Sí, tal cual lo dices, y como dice el meme, así tal cual tú lo querías decir. Ok. Esa es la situación. ¿Y esto qué generan ustedes? ¿Hay molestia? ¿Qué es lo que se va a hacer? Ayer ya se analizó y el próximo martes se va a votar la posibilidad de que la Municipalidad de Temuco termine con el comodato de M11. ¿Es así? Sí, mira, no es molestia lo que sucede acá. Estos son términos legales. Evidentemente aquí hay un marco jurídico que respetar y más allá de las sensaciones y percepciones que pudieran darse, como tú dices, de molestia, hay que hacer cumplir lo que el comodato manda y que para todos los efectos aquí hay una obra no autorizada y que no corresponde realizarla. Y por lo tanto tendremos que ver en los términos del comodato, si corresponde o no, la anulación de dicho convenio. Alejandro, buenas tardes. Lo que significa no solamente el contrato, sino que también el anexo de este comodato 25 años en favor de la empresa M11, solamente contempla la construcción de las cuatro canchas de pasto sintético que posee hoy en día, nada más. Así es. A ver, tampoco será de ser como abogado del diablo, pero no se ve también con buenos ojos dejar una suerte de herencia deportiva, la construcción de canchas de pádel, poniéndome así como un poco por el lado de Marcelo Sález, decir, bueno, está bien, es parte del comodato y si bien integra solamente la construcción de las canchas de pasto sintético, también estamos dejando unas canchas de pádel que a la postre y de manera posterior ya que cuando termine el comodato, la comunidad se va a ver beneficiada. ¿No se ve también esa óptica por parte de ustedes como concejales o por parte del municipio? Siempre es positivo que quieran hacerse obra de infraestructura en los espacios municipales, sin embargo el comodato tiene los términos muy concretos y señala que este comodato tiene que ver con las canchas sintéticas en donde se hace una compensación de entrega de horas para la comunidad que son administradas por la municipalidad y respecto a eso tenemos que regirnos. Hoy día pudiéramos pensar que sería fantástico que él pudiera dejar otra infraestructura, pero no son los términos del comodato inicial como primera consideración. La segunda, hay normativa legal respecto de lo que significa este parque estadio y que precisamente rige la normativa legal y que tiene que velar la dirección de obras municipales por el cumplimiento de esto. Entonces nos encontramos con otra arista respecto del metraje construido dentro del parque y ya estaríamos al límite. Por lo tanto también ahí habría otra inconsistencia legal que no pudieran construirse más cosas porque estamos al límite de las áreas construidas. Alejandro, antes de entrar y antes de volver de nuevo al tema del comodato, me voy a Deportes Temuco, Alejandro. Dos cosas. ¿Cuál es la relación que tienen ustedes como concejales? ¿Cuál es el trato que tienen ustedes como concejales? O más bien dicho, ¿cuál es el trato que les da Deportes Temuco a ustedes? Mira, yo no conozco a don Marcelo. La relación contractual que rige hoy día entre el Club Deportes Temuco y la Municipalidad es el arriendo del estadio en determinados cálones de arriendo que tienen que ver con el uso para los partidos y entrega del recinto en las comisiones que se acuerden. Esa es la única consideración. ¿Hay simpatías por Deportes Temuco? Por supuesto, somos de la ciudad y de nuestro club. Que hoy día esté en manos de una sociedad anónima que dirige Marcelo Sala son las circunstancias legales que hoy día tenemos en la mesa. Pero más allá de eso no tenemos otra relación que no sea la del arriendo del estadio como tal. Ya, y lo segundo con Deportes Temuco, existe una deuda, ¿no? Una deuda de Deportes Temuco que tengo entendido que está repactada, que es una deuda de 35 millones de pesos. ¿Esa deuda a qué ítem se pertenece? ¿Por qué se generó esa deuda? Mira, no estoy al tanto del origen de aquella deuda. Puedo recabar la información y efectivamente ver... Me imagino que debe ser por arriendo solamente en cuanto a, insisto, la única relación que tenemos. O sea, es un parque estadio municipal que tiene diferentes dependencias y una de ellas es la que nos vincula con Deportes Temuco, que es el arriendo del estadio. Alejandro, pero ustedes, ¿qué relaciones esperarían? Más allá de que esté Marcelo Sala a cargo de la institución, ¿qué esperarían precisamente como suerte de vinculación bidireccional con Deportes Temuco y los concejales o Deportes Temuco y la municipalidad más allá del arriendo del estadio? O sea, aquí hay un tema de fondo que es un poco lo que estamos viviendo como sociedad. Vemos a una hinchada potente, presente, permanente, como son los devotos. Hay otras personas abonadas en diferentes galerías o tribunas que es el público permanente de Deportes Temuco. Eso como primera consideración, que existe, hay una latencia, hay una hinchada, hay fanáticos que siguen al club cualquiera sea la circunstancia. Ganan, pierdan, primera, segunda, tercera, ya lo sabemos, están ahí. ¿Qué esperaría yo? No uno, sino que yo. ¿Qué esperaría yo? Que hubiera una vinculación real anímica con la ciudad. Y lamentablemente este modelo de fútbol que tenemos hoy día nos lleva a simplemente ver el ser dueño de un club como un negocio más, en donde los indicadores son bastante simples. Yo invierto plata y quiero recuperar al máximo. Por lo tanto, y ustedes lo han dicho muchas veces, uno esperaría que, no sé, las menores, las inferiores, se nutrieran de vecinos de la ciudad, de diferentes sectores, que el club organizara, más allá de lo que significa su ámbito profesional y negocio, no sé, por un campeonato de Deportes Temuco, buscando los diferentes clubes, levantando referentes locales, buscando talentos, en donde haya no solo un día, cada 15 días que se juega, sino que hay una vinculación permanente, anímica, en donde, como en otras partes del mundo, el club sea propio de la hinchada de ese lugar. Y no sucede eso. Entonces, ahí hay mucho por hacer. Evidentemente, eso no va a ser tan rentable en el breve plazo, pero se instala en una mirada más transversal de la ciudad, de la comuna, y obviamente hay un negocio, entre comillas, permanente, que es contar con el apoyo y la cercanía de familias, de sectores que se ven resentadas en el club. Vuelvo al tema del comodato, Alejandro. El próximo martes de nuevo hay sesión del consejo. Estamos hablando del martes 19 de julio. Sí, tenemos consejo. ¿Y ese día van a votar los concejales el eventual término del comodato? A ver, ayer se nos plantea que, por parte de la empresa M11, se comienzan obras que no corresponden, y por lo tanto, de persistir en esas obras, lo que correspondería acá sería, dado que hay un incumplimiento a las obligaciones propias del comodato, que es un motivo causal de término del comodato. Y eso es lo que se va a presentar por parte de la administración el próximo martes, y el cuento concejal le decidiremos frente a los antecedentes que nos van a llegar, y corresponde a no dar término del comodato con la empresa M11. En esos antecedentes que les han hecho llegar, ¿ustedes conversaron con el abogado de Marcelo Salas, específicamente con el señor Hielbes? Entiendo que conversó el alcalde con el equipo jurídico, con Marcelo Salas y el señor Hielbes. Y ellos persistían en que correspondía a realizar aquello, y no tenemos más antecedentes de esa conversación en particular. Pero ustedes, en el informe del Departamento de Obras Municipales, ¿se establece además que estaban construyendo en lugares no autorizados? Claro, o sea, ellos se están construyendo en el paño que le corresponde al área de administración del comodato de las canchas. Están dentro de ese paño ellos, construyendo dentro de su paño. Sin embargo, esa construcción no está autorizada, ni está avisada, ni corresponde realizarla, porque los términos del comodato no son esos. Ok. Alejandro, y si vamos a futuro, y el día martes, por ejemplo, se termina por votar por parte del Consejo la aprobación de dejar sin efecto el contrato de comodato. ¿Qué seguirían adelante? ¿Cómo se deja sin efecto o cómo se hace para que, en definitiva, quien está en su condición de comodatario como SM-11 deje de utilizar las instalaciones del complejo, de las canchas, mejor dicho, más que el complejo? Aquí entra el equipo jurídico a trabajar en este tema. Efectivamente, esto cae en sede civil y tendrá que hacerse valer los antecedentes que la municipalidad tiene, que hay un informe detallado con fotografía, apelando a los diferentes artículos del comodato, del incumplimiento, entre comillas, que aquí correspondería. Y eso se presenta en los tribunales y se termina como voto. Administrativamente tendrán que hacer un par de gestiones o semanas, pero esa sería la situación. ¿No hay ningún pago de indemnización para M-11 por el término anticipado? Ellos caen en un incumplimiento y eso ya es materia de que una de las partes se da por enterada de aquello y terminamos las condiciones del contrato y no habría más que la municipalidad tomar la administración de las canchas. ¿Les planteó a alguien, Alejandro, la posibilidad de que si se llega a dar este escenario, que es bastante posible de acuerdo a la que tú nos planteas, ¿no? Que Marcelo Salas, por ejemplo, determine que Deportes Temuco ya no juegue más en la ciudad de Temuco? Evidentemente es una posibilidad. Sin embargo, Deportes Temuco, ¿dónde podría jugar? Insisto, respecto a lo que planteaba antes. La pertenencia, el simbolismo del club de la ciudad, no hay otras instalaciones como esta en la comuna, significaría desarraigarse de lo que esto significa. Ahora, insisto, aquí no hay sentimientos, no hay mayores ánimos, sino que hay un marco legal en el que él no cumplió. Y bueno, negocio es negocio y tendrá que seguir jugando en el parque estadio. Me imagino, como una medida de simple lógica, son diferentes carriles. No, no creo que un empresario como él actúe visceralmente y me lleve la pelota para la casa. ¿Les molestó, Alejandro, la nota, el inserto que salió en el diario sobre el tema de la construcción de las canchas de pádel? Mira, en particular, yo me enteré a posteriori de las circunstancias de esta nota. Y al parecer, esto fue posterior a la conversación con el alcalde y el equipo jurídico. En los términos que, me imagino, esa razón tiene que haber sido que no procedía a la construcción de esta cancha. Y luego, vemos un par de días después, y claro, aparecemos diciendo que vamos a hacer una inversión en deporte, en la ciudad, y queremos acercar el pádel a nuestros vecinos, cuando se había conversado de que no se podía hacer. Yo creo que esa fue una pasada rosca innecesaria. Ok. Porque hoy día nos ponemos en un escenario de tensión, que no lo estamos buscando, sino que el equipo jurídico indica que esta cuestión no procede, y de persistir en ello, claro, tendremos que apelar al marco legal, que es como dato, y los términos que ahí se plantean. Alejandro, pero sientes tú que el inserto era más que todo para poner sobre la mesa la situación y en cierta medida exponer más al consejo y al municipio diciendo básicamente Deportes de Muco, o mejor dicho, no Deportes de Muco. Separemos las situaciones. Sí, claro. M11 o Marcelo Salas decir, ok, nosotros estamos haciendo una contribución a la comunidad, eso es, y que ahora, claro, salga la noticia de que el municipio pretende quitarle las canchas por el incumplimiento, que ahí se da un poco más que todo por eso, el querer poner el tema sobre la mesa, pero no colocando a Deportes de Muco como el incumplidor, a M11 como incumplidor, sino más bien como el ente que aporta a la comunidad. O sea, la situación está regida por un comodato firmado entre ambas partes, en las que los dos asuman respetar los términos de ese convenio, de ese comodato, que él la entrega por 25 años de un espacio municipal, recordemos que un área municipal, dentro del parque estadio municipal, para que él realice su negocio, que es el arriendo de canchas, estamos hablando de que hay una empresa, hay un negocio, y dentro de ese negocio, él compensa a la municipalidad entregando una cantidad de horas a la semana, que son administradas, insisto, para que la comunidad pueda hacer uso de ellas. Ese es el destino de Comodato, canchas de fútbol. hoy día, se sale del marco del acuerdo, y por muy loable y virtuoso que sea la construcción de canchas de pádel, esas canchas de pádel también son parte de su negocio, no hay acá una buena voluntad per se, o un altruismo, o filantropía sin costo, no, esto es parte de su modelo de negocio, y es también ganarida por ese lado, entonces, eso no está en los términos de Comodato, habría que entrar a revisar, modificar, pero sucede que no corresponde, porque si se tuvo una conversación, se indica que no procede, y un par de días después desaparecen en el diario diciendo que vamos a hacer un aporte a la ciudad, es unilateral la acción que se toma. Perfecto, Alejandro, en las canchas de M11 se cumplió con la cantidad de horas, el compromiso que también está establecido en el Comodato del uso de las canchas por parte o a determinación de la municipalidad para la comunidad? Sí, sí, el manejo de las horas por parte de la administración municipal hasta la fecha no ha arrojado incumplimiento, uno pudiera decir, bueno, no son los mejores bloque horario, esa es otra situación, pero se da efectivamente que hasta la fecha no hemos tenido reparo de parte de la administración municipal. ¿Cuántas horas son, Alejandro, y a quiénes se le destinan? Porque claro, el municipio tiene la libre determinación de entregarlas a quienes estime competientes, pero... Las horas más caras son en la tarde-noche, ¿no? Después de las 7 más o menos hasta el cierre. Y de esa hora no te pasa ninguna. No lo sé, o sea, ya Alejandro dice que no son los mejores bloques, pero ¿cuántas horas son y a quiénes se le destinan? Mira, aquí en el comodato se señala que entre los meses de marzo y diciembre, los días lunes y miércoles desde las 8 horas hasta las 10 horas. ¿De la mañana? Sí. En los meses de enero y febrero la Muni podrá utilizar las instalaciones para lo... Ustedes preguntaban, por ejemplo, para la educación municipal y pasárselo a los jóvenes que vamos a usar esa hora. Después, entre los meses de enero y diciembre, los lunes y jueves, desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde, lunes y jueves, entre enero y diciembre. O sea, no son los mejores horarios, ¿no? Son 16 horas mensuales. Claro. Entonces, claro, uno podría, respecto a eso, decir, sí, pues es complejo que algunos jóvenes vayan a jugar entre las 6 y las 5 cuando están en clase, por ejemplo. O vienen saliendo del colegio, no sé. O entre las 8 y las 10 de la mañana. Claro. Pocos salimos a tratar a esa hora, pero bueno. Está bien. Alejandro, te quiero llevar a un tema que la otra vez quedó pendiente. Las famosas placas que se instalaron en Pacífico cuando se le intentó cambiar el nombre a la tribuna Pacífico, ¿esas placas se retiraron? O sea, esa fue la instrucción y entiendo que sí. Ya, y después de eso, ¿te recordás porque esas placas tuvieron un costo que era bastante alto? ¿Qué pasó con eso? Porque recuerdo que tú nos dijiste que sí iba a ser una investigación al respecto. Sí, mira, es una buena pregunta en su minuto con el cambio de administración de Salinas a Neira. Se nos planteó el tema de que esa investigación iba a tomar el curso que se había solicitado y que espero haya concluido. A la fecha no se nos ha advertido de aquello. Podría preguntar, no hay ningún problema. Lo que pasa es que esas son acciones administrativas propias de la administración que no pasan por el Consejo en el sentido de que es de lo habitual, de lo rutinario. Si hubiera alguna sanción, alguna institución, se nos informa de aquello. Y eso no se nos informó, tiene que haber sido alguna cuestión meramente administrativa que se asume o se responsabiliza a alguien con la situación del caso. Alejandro, y la utilización del museo que de momento sigue cerrado y ya se realizó la construcción y todo lo que ello implica. ¿Qué han sabido ustedes? Si es que ustedes tienen algún tipo de conocimiento o esperan algún tipo de fecha para ya abrir las puertas del museo para que la gente y la comunidad pueda ir. Sí, como en todas las cosas, aquí hay algún par de vistos buenos que esperamos hayan sido resueltos. En su minuto la dirección de obra tenía que haberlos visto en una recepción. después había un tema de cómo habilitar el museo, o sea, hoy día tenemos un espacio impecable, el tema es cómo lo llenamos, con quién y de qué manera. Entonces, insisto, esto venía de la administración Becker, luego la tomó Salinas y la entrega finalmente y a la fecha no tenemos respuesta de por qué no se ha echado a andar el museo como espacio municipal también. Alejandro, el próximo martes 19, ¿a qué horas comienza el Consejo Municipal? A las 3 de la tarde. Muy bien, vamos a estar extremadamente atentos a lo que ocurra el próximo martes y las consecuencias que ello también pueda generar. Muchísimas gracias por su tiempo, concejal Alejandro Gizama. A ustedes, los dejo invitados, pueden buscar en YouTube o en la página de la municipalidad Consejo Municipal de Temuco en YouTube y pueden ver en vivo el consejo. Siempre lo hacemos, Alejandro. El otro día te aprovecho de decir, me pareció que estaban con algunos pequeños problemitas de audio, pero a mí me parece fantástico que las sesiones que son abiertas y que son democráticas y que cualquier ciudadano las pueda ver, creo que es una muy, muy buena medida porque nos permite a todos estar también pendientes y atentos de lo que ocurre con nuestra querida ciudad de Temuco. La transparencia siempre importante. Así es. Gracias, Alejandro. A ustedes, que estén muy bien, buena semana. Igualmente, el concejal Alejandro Gizama, ya lo saben, el próximo martes se puede votar en el Consejo Municipal que se termine el comodato que tiene M11 con las canchas en el Parque Estadio por la Avenida Olimpia. Lo cual se tiene que judicializar también para establecer el término del... Estamos en el comienzo de la historia, vos, Pacho. Usted lo sabe bien como abogado. Así que se vienen varias cositas. Vamos al corte, ya estamos de regreso. Las personas que cambian el mundo lo hacen cuando son parte de ambientes que los inspiran a ir por más. En la Universidad de la Frontera lo sabemos. Acompañamos el viaje más importante de tu vida, creando espacios de aprendizaje que estimularán tu curiosidad y harán que tus límites se expandan hasta alcanzar tu mejor versión. Lo hacemos porque formamos el talento que liderará el futuro. La UFRO comienza en ti. Vívela como tu mejor viaje. Admisión 2022. Universidad acreditada. Seis años en todas las áreas. En UFRO Radio, la libertad de opinión y de expresión están dentro de los derechos humanos sin distinción alguna. Las radios de Chile, como una de las instituciones más creíbles de nuestro país, reitera el compromiso con la libertad de expresión y opinión, así como con la pluralidad y multipropiedad de los medios de comunicación. Archie, siempre por el derecho de una opinión libre e informada para los chilenos. Archie, somos lo que Chile escuche. UFRO Radio, por la libertad de opinión y de expresión. En Temuco, 89.3, Angol, 94.1. UFRO Radio, 89.3, 94.1, y para todo el mundo, ufromedios.cl. Cuando quieras participar, WhatsApp UFRO Radio, más 56.9, 71.415007. Ahora, cuando quieras, estamos a tu servicio. WhatsApp UFRO Radio, más 56.9, 71.415007. UFRO Radio, más cerca de ustedes. Gracias, José Antonio. Acá estamos a las 14 con 32 minutos y estamos en vivo y en directo, por supuesto, con toda la información. Mensajes de ustedes también a esta hora a través de nuestro WhatsApp, a ver qué es lo que nos dicen, qué es lo que nos dicen. Ah, presión para Marcelo Salas, una nota que publicó el sitio web en cancha, ya que ya no va a contar con Matías Donoso. ¿Se oficializó en definitiva la salida de Matías Donoso? ¿O la llegada a O'Higgins de Rancagua? Yo no lo vi. Ojo, ayer, Matías Donoso no estuvo entrenando en Deportes de Muco. No estuvo. No estuvo entrenando. Deportes de Muco no es formal. Tú me tienes que preguntar ¿por qué? No, pero no, no. No, pero pregúntame ¿por qué no estuvo? ¿Por qué no estuvo? Porque estaba en una premiación, una titulación. Ya. De hecho, nuestra casa de estudio. Muy bien. Una titulación de nuestra casa de estudio, por eso se ausentó del entrenamiento. Muy bien. No es que se ya está haciendo exámenes médicos. Muy bien. Pero no estuvo en el entrenamiento. Nos pedían a través del WhatsApp que, aprovechando que estábamos con el concejal, se le preguntara a él por el tema de la limpieza de los asientos y los baños. Se lo preguntamos la otra vez a Milenko Bradanovich que nos dijo bastante claro que el tema era difícil, era complejo, que probablemente no tienen todos los recursos y una vez que terminan de limpiar, ya los que limpiaron al comienzo ya están sucios. Creo que es un tema que no sé si le corresponde netamente a los concejales, pero sí es un tema de largo alcance. Más mensajes, ¿sabes? Nos dicen, hola amigos, me preguntaba qué va a pasar con esas canchas si se cancela el comodato, se va a abrir a la comunidad. Lo que yo tengo entendido, lo que me han dicho siempre Pancho y que también lo manifestó ahora el consejero Luis Sama, es que si llegara a terminar el comodato, toda la construcción queda para la municipalidad que será el ente que lo administre. Así es. Eso debe señalar también el contrato, el motivo del entrega de un comodato muchas veces es la administración, la utilización o en su defecto también la construcción en el espacio al cual se le otorgue al comodatario y evidentemente del contrato. Yo creo que lo más probable es que salga ello, que una vez terminado el comodato, todas las instalaciones que se encuentren... Si es que se confirma el término del comodato, ¿no? Me imagino que esta semana, Pancho, tú como buen abogado, a ver, si ya están enfrentados... Como abogado. No, bueno, como abogado. Me imagino que en esta semana entiendo que lo lógico sería, ¿no? Que los personeros de Deportes Temuco o de M11... De M11 tendría que ser. Son los mismos, pero bueno, se acerquen a conversar con el equipo jurídico de la MUNI y también con los concejales. Es que sí, o sea, yo creo que lo más... A ver, a modo de consejo, no sé si sea lo más... No sé si sea lo mejor, pero asistir el próximo martes al consejo. Cosa que pueden hacer. O sea, son públicos. Se puede ir al consejo municipal en el segundo... Tercer piso. Claro, en el tercer piso de la... Donde está la galería de los alcaldes, ¿no es cierto? Están todos los... La foto de los alcaldes de la comuna. Se abre la puerta y se puede ingresar. Hay una silla y está el hemiciclo ahí donde se realizan los consejos, pero lo ideal sería asistir y si se puede dar la oportunidad... Ah, cuarto piso. Ah, ya. Solicitaron la palabra para poder dar a conocer algún tipo de situación en la cual se puede llegar a un acuerdo. porque yo creo que aquí si alguien sale perdiendo es más de... M11. M11. Es que como son los mismos tiendo a atomizarlo. M11 por sobre la municipalidad. Más mensajes. Nos dicen, no se debe hacer negocios en los pocos terrenos del estadio municipal. Más por acá. A ver, nos dicen que tendrían... que hay que tener cuidado en señalar que hay incumplimiento por parte de M11. Hay que evaluar los criterios en el contrato. Y nos dicen que aquí para ciertas personas no existe ese incumplimiento si solo es el... ¿Cómo se dice? ¿Radier? Es que... La gente desde el área de la construcción puede ayudarnos. Sí. A veces que nuestros amigos constructores nos ayudan con el tema, con el nombre exacto. Más mensajes por acá, por acá, por acá. A ver qué es lo que nos dicen. ¿Le estarán pasando la cuenta a sala? Nos dicen. Nos preguntan o lo plantean acá a través del WhatsApp. Lo cierto es que va a ser un tema que ayer ya fue candente en el Consejo y que el próximo martes lo será aún más. Ya estamos en contacto junto con nuestro profesor del deporte paralímpico, don David Padilla, que está en estos momentos en la feria allá en el campus Andrés Bello de la Universidad de la Frontera. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Fabián. ¿Cómo estás tú? Bueno, estoy llegando justamente a la feria donde ya está comenzando a funcionar esta feria que ya habíamos anunciado ayer de deporte paralímpico y que se ubica en el contexto de la formación académica de los profesores de educación física de la Universidad de la Frontera en una asignatura que se llama Educación Física para la Inclusión. En esta asignatura se aborda toda la temática de lo que es la inclusión educativa y de cómo podemos incorporar a niños digamos con discapacidad a las clases de educación física cosa que usualmente en el pasado no ocurría porque ya sea una discapacidad física o de otra índole eran segregados de las aulas y por lo tanto esta asignatura apunta hacia eso ya a entregar herramientas para que el futuro profesor pueda incorporar a niños con discapacidad física sensorial auditiva visual a las clases de educación física de la mejor forma posible en donde ellos puedan participar con sus compañeros dentro de esta misma temática está el deporte paralímpico que es lo que también se toca como al final de esta asignatura en donde los profesores o los futuros profesores aprenden digamos los diferentes deportes paralímpicos todos los más comunes sobre todo los que hoy en Chile se están jugando donde tenemos representantes a nivel nacional se aprenden los reglamentos todo lo que es la introducción la parte básica y en eso nace esta serie en donde ellos después exponen este conocimiento de estos deportes a través de video a través de implementación con la cual se utiliza estos deportes y también a través de deportistas que van a estar con nosotros acompañándonos hoy día en donde va a estar Miguel Catalán Luis Felipe Reyes va a estar va a haber otros chicos que también son del básquet o del terreno de mesa que van a estar ahí acompañando a los futuros profesores que estarán exponiendo esta feria del deporte paralímpico David buenas tardes tú ya estando ahí en la feria propiamente tal ayer al menos no decía que iban a haber probablemente implementos de deporte paralímpico ya estando ahí que nos puedas contar un poquito que hay que podemos encontrar precisamente en esa feria bueno hoy día está el famoso deporte de las bochas que es un deporte que se adaptó para personas con parálisis cerebral en donde está esta categoría que se divide en cuatro en cuatro categorías dependiendo de digamos de la capacidad deportiva del jugador y en esta categoría este deporte digamos es un deporte donde simplemente se trabaja con un lanzamiento de una pelota blanca y donde los equipos rojo y azul tienen que luchar para quedar lo más posible digamos lo más cerca posible de esta pelota blanca dentro de una cancha determinada ya estas bochitas paralímpicas las vamos a tener ahí junto con esta cancha demarcada donde los profesores van a estar ahí exponiendo y también enseñándole a la gente que asista en qué consiste este deporte y que obviamente lo puedan jugar ya también tendremos las sillas deportivas de básquetbol que son diferentes por ejemplo a la silla deportiva de tenis así que vamos a tener ambas sillas para poder mostrar esta diferencia por qué son diferentes por qué por ejemplo la silla de básquetbol tiene protección y la silla de tenis no ya por ejemplo que es un deporte digamos de mucha afección por lo tanto versus un deporte individual que no la tiene entonces obviamente no la necesita y también vamos a tener el mono esquí donde va a estar Miguel Catalán apoyando esta exposición y también contando toda su experiencia paralímpica en este deporte blanco que es el mono esquí y también tendremos unos bastones que utilizan personas con amputación para poder esquiar David como siempre un abrazo grande un abrazo gigante por ustedes muchas gracias por la cobertura y bueno y otra cosa también está el deporte para personas ciegas como el golbo y el fútbol ciego así que todas las cosas van a estar ahí muchas gracias David específicamente en qué lugar están desde qué hora y hasta qué hora vamos a estar seguros de las dos y media yo creo que estamos empezando a las tres con todo en el gimnasio Andrés Bello de la Universidad de la Frontera ok en el gimnasio más antiguo pero que es el que está un poquito más allá ¿no cierto? del gimnasio olímpico regional más cerca de la calle Montevideo por Uruguay así es así es justamente para allá abrazo grande David un abrazo gigante que estén muy bien muchas gracias 14 con 41 nada de información de Matías en ninguna de las redes sociales oficiales de O'Higgins ¿y en la Deporte Estimuco? no tampoco tampoco ya no tampoco si no está ah pero hubo parte médico hubo parte médico y sabes que bueno que lo hicieron en Deporte Estimuco tienes toda la razón y ya que tocas el tema porque lo de Alejandro Márquez ya se sabe no es cierto que está en proceso de recuperación ya está realizando trabajos en cancha después de la rotura de ligamentos y también de la rotura de menisco y ya está realizando trabajos en cancha así que se espera que pueda retornar seguramente la segunda quincena de agosto eso no sé si significa que ya pueda volver a jugar competitivamente Brian Viveros está también realizando trabajos de bajo impacto en cancha eso es más grave no lo sé es que si miras el tiempo de reintegro tres meses sale ahí en la imagen sí pero yo creo que ese tiempo de reintegro era considerando el comienzo de la lesión pero es que saldría lo mismo para Alejandro Márquez por ejemplo pero si tú piensas en una rotura de ligamentos y rotura de menisco en el tiempo de recuperación que requiere en comparación con la fractura específicamente la fractura que sufrió Brian Viveros la lesión de Brian Viveros es de menor cuantía que la de Alejandro siendo las dos graves siendo las dos graves pero aquí está el tema algo que no teníamos dentro de la información Julio Velázquez está con una tendinosis y una entesopatía del adductor largo como un lo izquierdo tiempo estimado reintegro seis semanas o sea está con un problema muscular lamentablemente Julio Velázquez que a todos la verdad nos tiene muy interesados en que tenga una buena carrera que sea un jugador muy trascendente pero acá viene lo más complejo pensando en el partido del día viernes que es la situación de Sebastián Díaz Pancho que tiene y lo pasamos a leer una contusión en la pierna derecha el diagnóstico está de estudio y el tiempo estimado de reintegro en evaluación por ende está realizando trabajos diferenciados es decir si se mantiene ya hoy miércoles con trabajos diferenciados es muy difícil que podamos contar con él para el día viernes lo bueno es que por ejemplo dentro de la nómina de jugadores no aparece Arana Alegre lo cual ya le permite ser opción para Jorge Aravena entendiendo estos cuatro jugadores lesionados en el parte médico más los dos suspendidos que son Claudio Zamorano y Pablo Leal seis bajas tiene Deportes Tempoco para enfrentar a Deportes Iquique que va a llegar con dos bajas como son Juan Ignacio Sills y Jordi Contreras central y y volante central de Deportes Iquique y si mal no me equivoco sí como expulsaron en su momento también a José Cantillana del partido contra Santiago Wanders tampoco puede dirigir contra Deportes Tempoco porque debe cumplir la sanción del partido que le dieron vamos al corte ya estamos de regreso con todas las novedades también en la cancha que es lo que está preparando Deportes Tempoco y a ver si es que se sabe desde Rancagua de alguna novedad sobre la situación contractual de Matías Donoso vamos y volvemos las personas que cambian el mundo lo hacen cuando son parte de ambientes que los inspiran a ir por más en la Universidad de la Frontera lo sabemos acompañamos el viaje más importante de tu vida creando espacios de aprendizaje que estimularán tu curiosidad y harán que tus límites se expandan hasta alcanzar tu mejor versión lo hacemos porque formamos el talento que liderará el futuro la UFRO comienza en ti vívela como tu mejor viaje Admisión 2022 Universidad Acreditada 6 años en todas las áreas en UFRO Radio la libertad de opinión y de expresión están dentro de los derechos humanos sin distinción alguna las radios de Chile como una de las instituciones más creíbles de nuestro país reitera el compromiso con la libertad de expresión y opinión así como con la pluralidad y multipropiedad de los medios de comunicación Archie siempre por el derecho de una opinión libre e informada para los chilenos Archie somos lo que Chile escuche UFRO Radio por la libertad de opinión y de expresión en Temuco 89.3 Angol 94.1 UFRO Radio 89.3 94.1 y para todo el mundo UFRO UFRO cuando quieras participar Whatsapp UFRO Radio más 569 71 41 50 07 ahora cuando quieras estamos a tu servicio Whatsapp UFRO Radio más 569 71 41 50 07 UFRO Radio más cerca de ustedes último bloque de UFRO Deportes más mensajes como siempre nos dicen muchachos el último partido de Temuco me congelé poco fútbol habrá que pensarlo para este viernes por las bajas temperaturas saludos al día de hoy que se pronostica para el día viernes una máxima de 10 grados una mínima de menos 1 a la hora del partido aproximadamente de acuerdo a lo que podemos establecer el día de hoy la temperatura a la hora del partido 6 5 6 grados 6 grados pero ojo hay que esperar a ver qué es lo que pasa ese día puede ser que tengamos algún tipo de cambio pero el viernes en la noche menos 1 el partido es a las 6 así que bien abrigado bien abrigado al estadio y ojalá vaya más gente ojalá pueda ir más gente o sea es que el último partido fue lamentable la cantidad de público 1300 personas muy poco muy poco muy poco más mensajes que nos dicen M11 es M11 y Deportes Temuco es Deportes Temuco eso es como ¿te acuerdas ese dicho? una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa son dos cosas distintas para construir cualquier cosa necesitas permiso de edificación autorizado por la DOM dirección de obras municipales previo a eso debes presentar un proyecto que debe cumplir con todas las normativas vigentes no es llegar y construir menos en un recinto municipal es una falta gravísima nos dicen a través del whatsapp más mensajes hola muchachos Marcelo Sala se puede ir al estadio no sé si lo conoces este estadio Ñancul de Villarrica no será el Matías es que no sé si el Matías Vidal contempla es el de la ciudad de Villarrica el de la ciudad que contempla el pasto sintético pero también el pasto natural Juan Pedro de Salo si él está en Villarrica no me pregunta estadio aprobado por la FIFA nos dicen bueno más mensajes si bien es cierto la partida de Donoso es muy sensible es una baja muy sensible no le podemos coartar su carrera sobre todo en la etapa final en que se encuentra más mensajes solamente para consignar las tratativas según se indica sería contrato por año y medio para Matías Donoso previo a eso se le había ofrecido cuatro meses y el jugador tampoco había aceptado por lo mismo era muy corto el plazo de tiempo para poder jugar a Don Gilles nos escribe acá don Edgardo Muñoz que nos piden que sigamos comentando la hazaña de la Sub-15 la comentamos largamente el día lunes así que hemos estado con eso me encantaría ver la posibilidad Pancho de que podamos conversar con alguno de los papás de los chicos de la Sub-15 que podamos tener también la visión de ellos como ha sido el trabajo el esfuerzo también cuál ha sido la relación que han mantenido con Deportes Temuco pero que sean los propios papás de los jugadores de la Sub-15 que fueron campeones nacionales más mensajes se nos dicen si se pierde feo con Iquique y después de lo de Donoso el mortero no llega a fin de año y solo salvar la categoría bueno más mensajes Salas va a llamar a cada uno de los concejales y en un resto del mensaje que no lo voy a leer ya estamos en contacto no todavía por acá por acá que es lo que nos dicen qué pena se nos va Donoso nuestro Martín Palermo ojalá sea un préstamo pero aún tenemos al Lulo Escobar a Carlos Escobar que yo creo creo que es un 9 muy 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 interesante para la categoría que ha tenido buenas temporadas en deportes Temuco el problema no es ese el problema es que como ya sabemos en el deporte de alta competencia se debe tener más jugadores ayer la selección sub-20 de Chile le ganó a Perú 2 a 1 2 a 1 pero no sé si viste la última información que liberaron a 4 jugadores entre ellos Asadi y Osorio ah ya entonces cuál es el equipo que va a tener ahora la selección porque va a volver a jugar con Perú de nuevo de hecho titulares fueron Asadi y Osorio Asadi de 10 y Osorio uno de los puntas por derecha por derecha estaba de 9 bicho con Elin sí el chico de unión Asadi y Osorio que son los dos de la U que todos juegan muy bien muy bien ahora el crecimiento de los jugadores después hay que ver cómo se consolidan en el profesionalismo Eduardo Villanueva que es el arquero titular que de Colo Colo tiene 17 años es un jugador con muchas condiciones tiene bueno a Bastián Rocco que no jugó ayer pero ahí tienes un central a Michael León de Palestín no estaba Daniel González de Católica tampoco ayer también estuvo Cristóbal Carrillo de O'Higgins Joan Cruz que entró en el segundo tiempo Gabriel Norambuena Jordi Thompson de Colo Colo me parece que hay un plantel dentro de todo interesante y donde muchos jugadores ya han sumado muchos minutos en primera división y creo que la parte ofensiva sobre todo del equipo con Connelly Norambuena Thompson Asadi Osorio Cruz tiene potencia tiene rapidez es un equipo que creo que puede hacer cosas interesantes pero también ponerlo en el orden que corresponde Perú no es una gran potencia a nivel de sub 20 está muy 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 disminuido lo que te decía en la comparación si le sacas a Asadi Contreras automáticamente el equipo también pierde jerarquía y pierde sobre todo en ese caso talento individual y volumen ofensivo el chico Asadi es muy bueno para la velota de hecho yo creo que en la U debería ser titular Asadi por un lado por la izquierda y Osorio por la derecha por el cambio de ritmo sacarías a uno de los nueves si ya o sea sacarías a a Palacio bueno igual le dieron tres fechas después de la patada criminal que me dio el otro día a Pablo Arán que lo dejas fuera también lo dejo si pero yo déjalo de cambio y coloco a Poblete en la salida hay que ver cómo andas con bueno nos metimos el tema de la U pero cómo andan los refuerzos al otro día yo vi bien a Ojeda y a Domín que es un buen jugador el refuerzo que viene de Racing de la Universidad de Chile ya volvemos a nuestra realidad volvemos a Temuco Juan Pedro Peña cómo le va buenas tardes hola Fabián gusto de saludarte cómo estás tú cómo está Pancho cómo están todos por allá nosotros bien el estadio cómo se llama nosotros bien Juan Pedro todavía impactados con el capítulo de Better Call Soul pero ya tratando de sacarnos todo el universo de Breaking Bad y volver al deporte cómo se llama el estadio de Valdivia de Villarrica perdón perdón de Villarrica Juan Pedro Matías Vidal Pérez hay un estadio en Yancún nos decían también Juan Pedro está el estadio de Ñancún efectivamente es el estadio municipal de Ñancún pero es un estadio que fíjate que tiene certificación FIFA la cancha el césped pero se está tratando de gestionar una inversión importante para la infraestructura del estadio estoy hablando de graderías baños camarines iluminación lo que sería la media positivamente la media de los estadios que existen para el fútbol amateur en Temuco de ese estilo es lo que se quiere transformar en Ñancún y además también perteneciente a la comuna de Villarrica está el estadio municipal de Licanray que ese sí tiene todos los requerimientos tal como el estadio municipal de Villarrica que es de pato sintético dicho sea de paso Jota que se sabe de Matías Donoso Matías Donoso está a un tris como diría un relator de ser jugador de Figgins de Rancagua los acuerdos ya están absolutas y completamente trazados el jugador está en este momento en Santiago está a punto de viajar a Rancagua la dirigencia del cuadro celeste se está reservando digamos estas cosas que uno como periodista pues Fabián le incomodan un poco y no se las entiende pero quieren guardarse la sorpresa definitiva para en las próximas horas presentar en propiedad a Matías Donoso como centro delantero del equipo que dirige ahora Mariano Soso los acuerdos han llegado directamente con el jugador o dicho de otro modo con representante yo ya te decía que según los datos que yo tenía al menos que no tenía representante en rigor si lo tiene y está negociando una comisión de contratación en O'Higgins son tres personas entre ellos Furguacer es su apellido Cristiana Bumor sobrino de Ricardo y Pablo Calandria el otro goleador del O'Higgins campeón del 2013 ellos son los que directamente negocian y la negociación está tan re bien encaminada que se espera en las próximas horas ya la oficialización de Matías Donoso como nuevo jugador de O'Higgins Terrancoba por los próximos por el próximo año y medio lo que significa Fabián y enfoquémoslo en Deportes Temuco que Matías Donoso ya con esta negociación con este fichaje deja de pertenecer en una larga larga permanencia contractual con el club Deportes Temuco ¿ya retiró sus cosas de M11? todavía no sé el detalle si los ha retirado Fabián lo que sí sé es que viajó a Santiago para hacerse todo este procedimiento médico en METS y ya cuando esté completa y absolutamente afinado el contrato él ya se traslade a Arrancagua se ponga la celeste la foto tradicional y las presentaciones respectivas pierde mucho Temuco o sea si ya es hablemos 95% solamente falta la firma o sea en estos momentos lo único que podría bajar el tema es que no apruebe el examen médico creo que es muy difícil porque viene con ritmo de competencia así que escasio oye Fabián si si por favor Jota es que te iba a agregar a eso de hecho no descartes que incluso el fin de semana sea citado para no creo de titular o a lo mejor nos sorprende Soso pero que incluso vaya citado al próximo partido del cuadro o sea si venía con ritmo de competencia puede ir a lo menos ir a la banca no es algo que le vaya a complicar más a un jugador como Matías a mí me preocupa el hecho de que si el jugador va a partir quien lo va a reemplazar porque yo es lo que espero en un plantel tan menguado con lesiones primero luego con partida de un jugador que es el goleador del equipo tú sacas a Matías Donoso de la ecuación y los goleadores son Carlos Escobar y Martín Lara con dos goles o sea muy poco gol para un plantel que hoy por hoy se encuentra más en la zona baja que en la zona media inclusive peleando el ascenso evidentemente también cambia un poco la ecuación el hecho de estar peleando o no estar peleando Deportes de Muco probablemente si estuviese puntero o estuviese en segundo lugar Deportes de Muco no se desprende Matías Donoso yo espero realmente que ante la partida de Donoso y lo he dicho en otros capítulos en otros programas mejor dicho te ahorras el pagar una X suma bueno pues vas a tener que invertir ese dinero o parte de ese dinero en traer a otro jugador pero no me parece que sería muy grave y muy peligroso el hecho de quedar con el plantel que tienes hoy por hoy y pelear lo que resta de torneo más allá de tener un centro delantero totalmente probado como Carlos Escobar no es suficiente por la posición en la cual se encuentra Temuco Temuco no está salvado de nada o sea de partida no te aseguraba la liguilla pero está muy cerca del descenso y perder a Donoso quedaba muy mal ¿tú te imaginas que realmente Temuco pudiera comenzar a seguir bajando en la tabla de posiciones y pudiera perder la categoría? yo no quiero pensar eso pero sería un fracaso en estos momentos ya es un fracaso yo te diría que más que un fracaso sería un autosabotaje propio o sea hiciste todo para para tratar Jota 30 segundos lo último please lo que sabemos es que Jorge Aravena dio un nombre un nombre importante no tengo datos porque si los tuviera Fabián te diría pistas y todo ese un rollo que uno a veces hace a modo de juego periodístico pero no tengo la certeza del nombre pero sí sé que citó puso en la carpeta un nombre importante para reemplazar a Matías Donoso ahora eso está en el congelador un poco para ver cómo va respondiendo el equipo en el próximo partido vamos a estar atentos a eso porque eso es lo que lo que hemos podido averiguar con y yo me adhiero y me subo y me enfilo a lo que dice Pancho y lo que dice tú Fabián evidentemente que la pérdida la pérdida de Porte Esteboco con la partida de Matías Donoso es enorme enorme quizás quizás Pancho tú lo apuntaste es una de las cifras más importantes de la plantilla hasta ahora del crudo deporte de Esteboco pero evidentemente que el aporte futbolístico es incalculable me parece a mí si hacemos la comparativa gracias Juan Pedro Francisco nos vamos ya tenemos las 3 de la tarde así que nos retiramos mañana vamos al entrenamiento de Deporte Esteboco mañana va el entrenamiento hablaremos con Jorge Arabita sin duda nos vamos muchas gracias que les vaya bien somos UFRO Deportes UFRO Deportes un completo equipo de profesionales analiza todo el acontecer deportivo de la región el país y el mundo por radio y televisión UFRO Deportes 2 1